eso es lo que Pablo les dijo que hicieran y dijo que si alguien más enseñara algo diferente sea anatema aún si un ángel descendiera ustedes saben muchas veces ángeles descienden oh como los pentecostales se tragan eso que de San Martín cuando estaba parado ahí y delante de él se paró un gran ser resplandeciente un hombre que bautizaba en el nombre de Jesús quien creía en el Espíritu Santo y guardaba la palabra y los romanos lo echaron fuera y le hicieron de todo tratando de meterle sus dogmas y doctrinas hechas por el hombre pero ese hombre se paró por la palabra y un día en su poder los diablos llegaban a donde él y trataban de hablarle él no les prestaba atención un día Satanás vino así como Cristo coronado con zapatillas de oro se paró ahí y dijo no me llamaradas de fuego a su alrededor dijo no me reconoces Martín yo soy tu señor adórame Martín lo miró ahí había algo mal él dijo Martín no me reconoces dijo yo soy tu señor y salvador dijo adórame y él dijo eso por tres veces y Martín miró todo alrededor él sabía que Cristo sería coronado por su pueblo en la avenida y él no estaría usando zapatillas de oro él dijo apártate de mí Satanás oh no se tragarían eso los pentecostales oh un ángel resplandeciente esa mujer que vino de Chicago a donde voy ahora dijo hermano Branham los ministros allá dijeron que si el ángel del Señor le dijera a usted que bautice en el nombre de Jesús ellos lo aceptarían pero ya que eso es su propio pensamiento yo dije si el ángel del Señor dijera algo contrario a eso no sería el ángel del Señor si cualquier ángel dice alguna cosa contraria a esta palabra que sea mentira y si un hombre les dice un mensajero de Dios él dice que es de Dios y les dice que está correcto ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo que sea un mentiroso si un hombre les dice que está bien que ustedes anden con cabello corto y cosas por el estilo y que deben de ponerse un sombrero en la iglesia como un velo para que sea una cubierta que sea un mentiroso la palabra de Dios es la verdad cualquiera de estas cosas que están en contra de la palabra sea una mentira la palabra es la verdad y permanecerá amanecerá 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 Gracias por ver el video.